el verbo to be así se pregunta ¿cómo estás? ok ¿cómo diría estoy bien? you can say fine ok ¿cómo digo? estoy bien I'm fine o I am fine alright I am well I am ok también ok I am ok oh ¿y cómo dice la profesora está bien? ah I am ok tú yo también ¿cómo dices la profesora la profesora good evening hello good evening good evening good evening welcome thank you la teacher está bien la teacher is fine is fine very good estamos bien nosotros estamos bien teacher how are you guys how are you guys ok guys estamos bien en plural we are we are we are very good I am we are she's remember esas son las tres conjugaciones y les pedí que vieran el video del verbo to be si lo vieron bueno no tal vez no del verbo to be si el verbo to be fue porque era bien largo ok vaya vamos a continuar entonces nos quedamos uy es feo vaya knowledge check ese creo que lo hicimos ¿verdad? did we finish this exercise chicos hicimos este ¿verdad? no 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 teacher no llegamos ahí también ah sí creo que ese fue el último que hicimos ok vaya quiero que alguien me lo lea y diga y siga de corrido la respuesta porque ayer ya la hicimos ¿verdad? who wants to practice quien quiera practicar este pequeño diálogo who wants to practice raise your hand levante la mano solo dos just two yes mervyn you want to practice y william mervyn yes yes ok very good william también so vamos con ustedes dos ustedes deciden who wants to start quien quiere iniciar who wants to start i am number one all right so continue so el diálogo es así ¿verdad? ok hello what's your name vamos vamos marvin hello what's what's your name hello hi hi my name is antonio ok very good continue number two number two what's your name what's her name ok william what's her name my name is nicole how her name her name her name what's the answer pensé que era diálogo pero no ¿verdad? este no es diálogo entonces ¿cuál sería la respuesta? my name my otra vez my what's your name her name what's her no su nombre es nicole her name her name ok y la última hoy pregunte usted marvin y william que la que responda what what his name his name is michael very good vaya eso ya lo habíamos hecho solamente para recordarnos de los posesivos les enseñé también este cuadrito chicos este no los números los vemos ahora si es que hay tiempo hicimos este ejercicio yes no vaya entonces vamos a seguir practicando what do you think the pronoun the possessive adjective cuál es el adjetivo posesivo de cada uno de ellos vean el sujeto please be aware or check the subject de quién estoy hablando depende de quién estoy hablando depende del sujeto me dan el posesivo ok so vamos a ver let's see this number one que dice ahí i've got lo mismo i've got es yo tengo o i have ok i have es yo tengo oh i have got está contractado yes my verdad correct ok the number let's see the second on the column the dog aquí donde está el perrito he has got a dog entonces acá es my verdad cuál es el posesivo aquí what is the possessive adjective his very good he his very good now the teacher hair 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 very good i've got three balloons his balloon i've got three balloons guys no solo ernesto no solo marvin está en la clase my all right thank you lisa your 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 hair friends hair friends hair friends you have got an umbrella you've got an umbrella your your very good your y el último you've got a present el mismo you verdad yo your perdón you es el pronombre sujeto y el otro es el adjetivo your con la r ok vaya perfecto entonces ya terminamos esa parte de los posesiv si me si me acuerdo avanzamos hasta acá y luego hablamos de spell your name todavía no verdad no si o no no bien aquí nos quedamos verdad pero si este si lo terminamos y vieron este video el tercero los posesivos verdad my your his her si ese si lo vieron si lo vieron y si no véanlo ustedes chicos ok ahí está y es bien fácil ahora cuando hablo de su de ellos digo there miren como se dice there su de ellos por ejemplo ven la figurita otra vez y como diría sus amigos son son funny perdón como diría sus 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 zapatos no los zapatos de ellos como diría sus zapatos de los dos son son bonitos pretty nice cool sus zapatos son bonitos no there 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 ese ya es del plural verdad ok there es su de ellos ejemplo her name is is carmen my mother's name is carmen and my father's name is rafael digo entonces their names are carmen y rafael sus nombres son ok yes vimos la presentación y ahora vamos a hacer entonces el el spelling vamos a hacer un pequeño spelling ok o sea un deletreo como deletreo mi nombre ok no hemos visto el video del alfabeto todavía les mandé un videíto en canción que dura solo dos minutitos para que se lo aprendan si tienen problemas con la pronunciación pero démosle una vez más el video al video y me avisan si pueden escuchar por favor repitan ok ok please 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 can you hear can you hear escucha yes 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 by listening and repeating let's get started on the screen you can see the english alphabet I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter vean como pronuncia el verdad por ejemplo la p la v que son dos dos palabras o dos letras diferentes ok por ejemplo very very hey muy muy bien very well y el berry es como las frutas las pasas las bayas esas son las berry la b y la v si se pronuncian diferente pongan atención pay attention a b b c d e ok pongan atención porque después me van a spell your name después de letrar su nombre así que no me van a salir con otra letra que no existe verdad ok si pongan atención please porque está dos veces esa pronunciación del alfabeto yo creo que la mayoría se lo puede pero no cae mal darle un refresh f g d h i j k l m m n o p q r s t u u d u d w x y z Ahora, me gustaría escuchar un programa rápidamente de audio y repetir. Es recomendable que practicen muchas veces como necesariamente, 10 al menos. Y asegúrate de pronunciar correctamente. Listen y practicen. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do. Si se fijan, la letter C también es sí, 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 como la S la pronunciamos nosotros, sí. Pero la Z es Z, más pronunciado, o sea, más vibrado, right? Z, como la vispita. Z, ¿ok? What you do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. My name is Joe. And we're going to spell it out. That's J-O-E. My last name is Sainz. Okay. Let me go ahead and spell it out. That's S-A-E-N-Z. Spell the names of at least ten folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick sample of that. My daughter's name is Allison. That's A-L-L-I-S-O-N. And record yourself on the following website. Bookaroo.com After that, you should save it and share the link on the discussion forums. The idea is to get feedback from the instructor and your peers. Let me show you how that website works. If you go to this website, Bookaroo.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. You will see the website. You should click on this icon that says click to record. And it's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And after you do that, you can save. Click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay, ¿a dónde está eso? Discussion forums está abajito, ¿verdad? Siempre debajo de los videos. Está para que ustedes ingresen cualquier comentario o la práctica que tienen ahí. ¿Ok? Es por su bien. Practiquen, please. Now, guys, ¿cómo pregunto? ¿Cómo deletreas tu nombre? Repeat, guys. I just wrote it to you in the chat. How do you spell your name or your last name? El apellido es un last name, ¿vale? How do you spell your last name or your name? How do you spell your name? ¿Vamos? How do you spell your name? Y respondo, ¿ok? My name spells, my name spells, mi nombre se letrea y ya digo la letra por letra. Oh, my last name spells, L-A-N-D-A-V-E-R-D-E. ¿Ok? Así quisiera que me lo dijeran un poquito rápido. ¿Ok? ¿Cómo se pregunta entonces? Mario, how do you spell your name? Y digo, my name spells y digo ya las letras. ¿Ok? Go. Marvin, Ernesto. Ok. My name spells, M-A-R-B-A-N. Ok. Thank you. Thank you. Thank you. Vaya, veamos eso que usted me acaba de decir. Aquí se lo voy a poner, guys, para que lo puedan leer y no les dé pena y cómo preguntar, ¿verdad? Ahora bien, puede decir también, what is your mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu papá? Ok. Y después, y dice, oh, her name, ¿ok? Her name. Y yo respondo his o her, depende de por quién le pregunte. Y también, y después le va a preguntar, how do you spell, y en lugar de decir your name, ¿cómo diríamos? His o her name, last name. Puede preguntar por last name y también por su, solamente el nombre, ¿verdad? Marvin, hágale la pregunta a alguien del público. ¿Qué? Ok. Ingrid, how do you spell your name? Ok, y ahí digo, ¿verdad? Así. My name, o puede decir his o her, depende de qué es lo que pregunte. ¿Vamos? My name. My name. My name. I-M-G-R-I-D. Repeat, please, Vanessa. Again, por favor, otra vez. My name's Pills. No se me escuchó. No, se lo había cortado, así que quiero que lo repita, por favor. Repeat it. My name's Pills. I-M-G-R-I-D. Oh, Ingrid, Vanessa. Entonces, su primer nombre es Ingrid, no es Vanessa. Por eso estaba como que, ah, me confundió, ¿verdad? No. Y pensé que iba a declarar Vanessa. Ok. Se me escucha. Ok, pregunte, por favor, a alguien más. Me escucha, teacher. Yes, yes, Vanessa, o Ingrid. Ingrid. Sí. Vamos, Vanessa, pregunte. Come on, guys. Aprovechemos el tiempo. El tiempo es oro. What is your mother's name, Matías? Ok. Ok. Vanessa, póngale mute si no está participando. Ok, Matías. Hola. Hola. Oh, my God. Guys, ¿están en la clase o no? Ok, vamos a pasar asistencia para ver los que contestan. Sí, los voy a poner. Y si no, no, guys. De verdad que, eh, si no, la verdad que no estamos pendientes, ¿sí? Please, guys. Hay que estar un poquito más pendientes. El tiempo es oro. Algunos estamos bien listos y los demás estamos perdiendo el tiempo literalmente. Ok, así que hay que respetar el tiempo de cada uno, chicos. Por favor. Diche, estamos perdiendo la señal. Apague su cámara para mientras, Vanessa. Ok. Todos, no todos están en el mismo lugar, ¿verdad? Se está perdiendo la señal, por rato. La mía, no creo. ¿Los demás me escuchan bien? Sí, sí, le escucho. Sí, no me voy a encortar, ¿verdad? Ok, Vanessa, aquí te le ponga la cámara apagada por este momento porque a veces la señal es muy mala. Pero tampoco es como que, ¿cómo es? Ya sabemos la misma pregunta que estamos haciendo. No veo ninguno. Ya no tengo ninguna. No veo ninguno. Hugo, responde a usted, please. Repeat the question, please. What did your mother explain? My... My last name. Mother's name. Dijimos que íbamos a decir su nombre es, ¿verdad? Yes. Y después, ¿cómo se deletrea tu... ¿Y cómo se deletrea? Ok. How do you spell your mother's name? Y yo digo, her name is... Her or his... Vanessa, quítale, póngale mute y apague la cámara para que nos escuche. Hugo, vamos. Alexander, ayúdeme, please help me. Repeat the question, please. Come on, guys. La misma pregunta hemos hecho desde el mismo inicio. Sí, por favor, pongamos atención, guys. En serio, por favor. ¿Quiénes pueden contestar? Vamos a ver quiénes ya escucharon la pregunta porque es la misma e incluso está proyectándose en la pantalla. ¿O no la ven? ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad que sí o no la vengáis? Yes. Yes. Entonces, pues, ¿estamos o no estamos en clases, chicos? Juan, responda. Please answer. Here's names. Here's names. Her name. M. M. A. R. May R. A. R. I. A. Ajá. Very good. Her name spells. Así podemos decir. Her name spells. Se deletrea. Su nombre se deletrea así. ¿Ok? Y ahí comenzamos. Pregúntale a Franklin. Ask Franklin. Puede ser your mother's name, ¿verdad? Puede ser father's daughter, whatever, cousins, lo que sea. Franklin. How do you spell nom? ¿Cuál nombre de quién? Your mother's name, your father's name, or your name. Tu nombre. How do you spell your name? Name. Name. My name is Franklin. How do you spell your name? Spell. I spell my name. My name spell. F. R. F. A. M. K. L. M. I. 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 M. Muéstreme la boca porque mire, yo oigo que dice M o es en. M. Hay que pronunciar, ok, N es la N, M es la M. Si cerramos la boca, pues estamos pronunciando la M. Franklin, ask a question to Suleyma. Hello, Suleyma. Hello. How do you spell your name? My name spells is Z-U-L-E-Y-M-I-A. Hey, very good. Aplausos a Suleyma. Miren, chicos, si me hubiera dicho, my name spells, sí, hubiera dicho, ¿cómo hubiera dicho? En lugar de Z. Culeyma, ¿verdad? Si fuera así, dijéramos Culeyma, ¿verdad? No, es Z como ella lo pronunció, ¿verdad? Y muy importante esa pronunciación, chicos. Very good, Suleyma. ¿Ok? ¿Sí ven? Imagínense que dijera Culeyma. No, ¿verdad? O Suleyma, bueno, la S sí no se pronuncia igual. Sí, y la S es S, ¿verdad? Excelente. Zuleyma, pregúntale a Lynette. Pregúntale a Lynette. Lynette, ¿cuál es tu nombre de su madre? Su nombre? Mothers. Su nombre de su madre? El de suyo, el de su mamá. Sí. Her name spells... Her name spells... Her name spells... E... S... P... P... I R A B A Ok, es P, es P Creo que la N le faltó N N Very good Si dijera sí, ¿verdad? Dijera Esperanca, ¿verdad? Así que muy bien, también muy bien Esperanza, la Z Excellent Vaya chicos, espero que Los demás ya sepan, ¿verdad? Vamos a hacer más Si se fijan Si aprovecháramos el tiempo Les hubiéramos preguntado ya al doble ¿Verdad? Si no hubiéramos esperado Algunos que no sabían qué responder Porque no pusieron atención Voy a pasar la asistencia antes que se me olvide Chicos Porque este sí es un Grupo más Grande De lo que De los que estamos ¿Ok? Así que voy a Comenzar con No, ayer éramos catorce Ayer éramos catorce Hoy ya vemos más Creo que Quiero ver Quiénes están Por primera vez ¿Vanessa? ¿Estuvo allá? No, ¿verdad? She wasn't here yesterday Now she is here Miren, el pasado es Was y were, guys Was para los singulares Y were es para los plurales ¿Verdad? She was not Ella no estuvo ¿Ok? She is here today Ella está ahora aquí ¿Ok? Verbo to be ¿Quién más está de Creo que solo es ella ¿Verdad? ¿Vanessa? ¿Maybe? Sí, es que ayer tuve problemas Con la plataforma No pude ingresar Algunos tuvieron ese problema Vaya, chicos Veamos entonces Para la fecha Hoy vamos con Abner Misael Ayer estuvo aquí Acá está de nuevo Nice Thank you Excellent Erika Vanessa Colocho No estuvo aquí ayer Pero hoy sí ¿Verdad? Ok Sí, el problema Con la plataforma Ok Pero sí, no estuvo Aquí simplemente Está o no está Así que no puedo poner Otra cosa Que sí o no Voy con Franklin Acá estuvo ayer Y acá Y ahí están los minutos Que estuvieron Miren, chicos Sí Tienen que tener El 80% De asistencia Eso quiere decir Que si se conecta El final de la clase Pues no va a tener El 100% Tampoco de su clase ¿Verdad? Sí Pay attention on that 49 Hugo Adiel Ahí está Hugo Nice Vamos con Ingrid Beatriz Jorge Sí, está por ahí Ingrid, ¿verdad? Estuvo por ahí La escuché Pero Ahí está Ok Yeah Ahí está Thank you, Ingrid And then we are We continue with Juan Pablo Cornejo Right Ahí estamos Good Excellent Then Kevin Alexander Tampoco está ¿Verdad? Present Así Very good No está No está Ni ayer Tampoco Vamos a ver Ligia Araceli No Linette Ahí está Linette Yes Después tengo Marvin Ernesto Yes Ahí estamos Muy bien And then ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Reinaldo Wilbur Espéreme Creo que me equivoqué Voy Después de Marvin Ernesto Hurtado Ajá Espéreme Que ya me Ya me Ya me Ya me Ya me Ya me equivoqué Marvin Napoléon Pero ¿Por qué A ver ¿Por qué está aquí? ¿Qué sí? ¿Aquí estoy? Ay Don Marvin Perdón Ok Gracias Gracias Perdón Es que Estoy un poco ciega I'm sorry Ok Voy con ¿Quién más? ¿Quién más? Ok Matías Ahí está Ingresó un poquito tarde ayer Pero igual Ingresó Igual Oscar Adair No, ¿verdad? Tampoco Ni ayer ni hoy El Osmin Ezequiel Ni ayer ni hoy ¿Verdad? No veo tampoco Osmin No Bueno Solo está Adicional Básicamente Vanis Yes Dígame Yes Sí O mí me dijo Que no podía Entrar a la Plataforma Ok O mí me comentó Que no podía Entrar al enlace En la Plataforma Vaya Y siempre Reporten cualquier Cosa en el Grupo de Whatsapp Porque las Personas Que dan Soporte técnico Están pendientes De cualquier Problema Que ustedes Tengan Solo recuerden Que ingresan Con su correo Y que la Contraseña es 12345 El correo Que usted Dio Porque yo me acuerdo Que yo tengo Un par de correos Diferentes Y yo di Y yo di Uno de Gmail Pero De repente Quería ingresar Con otro Correo Y no Es el que usted Dio En el que se le Notifica cualquier Otra Cualquier cosa Bueno Donde le mandaron El link Justamente Y la Contraseña Del 1 Al 5 Ok ¿Quién Más Faltó Osmín Ezequiel Raúl Alexander Ahí está No Raúl No está Perdón Vamos Ok Ok Entonces Después de Reinaldo Wilber Si está Wilber No 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 está Perdón Bueno Hoy no está No Ayer Tampoco Estuvo Este chico No 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 estuvo Ok Tony Alberto Ávalos Un poco ¿Verdad? ¿Verdad? Verónica De Los Ángeles Ahí La Tenemos Yes Ramírez ¿Verdad? Ya Ok Víctor Ovidio Alberto Estamos Vamos Bueno William Alexander Good evening I'm here Yeah William Good 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 Ok The next William Ernesto Si hay alguien Más Chicos Hay Habemos más Que ayer Quiero saber Quienes están Ok Bueno Y Por último Suleyma Acá tenemos A Suleyma ¿Por qué me salen Menos que ayer? Vaya chicos Si me equivoco Por favor Por favor Me avisan Ok Pero si Franklin Aquí estuvo Aquí Franklin Franklin Ok Bueno Creo que estamos Bien Let's continue Bueno El alfabeto Ya lo vimos Así que Adiós A eso Solo Escuchemos El audio Va Hoy sí Porfa Escuchen Cómo se Pronuncia El 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 Nombre De lo Que De lo Del audio Lo que sale En el audio La señal Está fatal Dice Ingrid Pero Si los demás Me escuchan No es la mía Sorry Sorry About it Bye guys Escriban Entonces Y me dicen Cuál es La Cuál es El spelling Ok Ya vieron videos De la No No Ok Entonces El verbo To be Si lo tienen Que ver Por favor Ese sí Es importantísimo El 1.9 Y lo de los números Listen Can you hear Yes 1 1 Yes Yes John Lee Yes That's right Yes And how do you spell your first name Mr. Lee It's J-O-N Ok Ok Thank you 2 Sarah Brown Your first name is spelled S-A-R-A-H No My name is spelled S-A-R-A I'm sorry, could you repeat that? Yes It's S-A-R-A Got it Thanks 3 My name is Stephen Jones Thank you Stephen That's S-T-E-V No It's spelled S-T-E-P-H-E-N Oh, excuse me S-T-E-P-H-E-N That's right Your name please It's Katherine Simpson Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N Thank you, Ms. Simpson 5 And what's your first name please? It's Chris Is your name spelled C-H-R-I-N? S No, it's spelled K-R-I-S Chris with a K Chris with a K Thanks Okay Number one Young How do you spell it? Remember, spell it S-A-R-I-S-A-R-A Her name is Sara, and it is spelled S-A-R-A. Conversation 3? S-T-E-U-E-N. Are you sure? This one? No. No. His name is S-T-E-P-H-N-E-N. P-H-E-N. E-N. Thank you. And number four. K-A-R-Y-N. T-H-E-E-U-E-N. R no, vean. R. All right. And the last one. C, Chris, con K, with a K or with the C-H. H. H. K-A-R-I-N. With the K, con la K. Ya ven que no pusieron atención, chicos. Vaya, entonces ya el Steven no era este, ¿verdad? Sino que solo el segundo es el correcto Ok Basically, that's it Ya les pedí que por favor vean el verbo to be Este video que sigue es 1.9 Ok, porque eso es Vaya, vamos a Les voy a dar otra pequeña explicación del verbo to be Y vamos a practicarlos Perdón chicos, que ya di esta clase dos veces Y por eso es que a veces se me olvida En qué parte nos quedamos con ustedes, ok Vamos entonces a explicar lo del verbo to be Ayer expliqué o no Lo del verbo to be, chicos Sí, ¿verdad? Aquí nos quedamos, sí Eso sí se los expliqué Verbo to be Yes Very good Vaya, ¿y de qué se trata el knowledge check? El knowledge check Bueno, este es el que acabamos de hacer, ¿verdad? 1.7, 1.8 Por favor, veamos Qué forma correcta Es la que tendría que ir En esta conversación Please Let's watch Ya dijimos Verbo to be Tiene tres conjugaciones La única es I am La única que es Solo para el mismo sujeto Primer sujeto Para los plurales Dijimos que ocupamos ¿Qué forma? Are Plurales Are Y los singulares O en este caso específicamente La tercera persona She is Yes, muy bien Y ya también vimos las contracciones Very good Si fuera negativo Lo único que voy a hacer Es agregar la palabra not ¿Ok? Vamos a poner esta acá Vale La palabra not Miren, la estructura La estructura Es como les decía El verbo to be Es un sujeto ¿Cuáles son los sujetos que aprendimos ya? Todos los sujetos que aprendimos I I You 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 We You 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 Muy bien Nosotros You 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 También en plural You They En plural Ellos ¿Ok? Dijimos que la de tercera persona ¿Qué plural era, chicos? Ah Hombre es Hey Hey Muy bien Él Ellas Perdón Él Ellos Ella Ellas Eso Esos Esos Son los plurales de las terceras personas Si fuera negativo Aquí está Por ejemplo Tenemos Shakira Is From Colombia Ahí tenemos El complemento ¿Ok? Lo importante es sujeto y verbo Ahora en negativo Lo que cambia es que le agregamos la palabra not ¿Ok? I am not You are not Etcétera 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 ¿Ok? Y De ahí ¿Qué pasa con preguntas? Con las preguntas Hacemos esto Háganlo por favor Para que se les quede la mente Un switch Así ve Switch ¿Ok? Ya no pongo el sujeto aquí Sino que el sujeto lo pongo aquí ¿Ok? Sí Le damos vuelta I am Sería Am I You are Sería Are you Are you Muy bien He is Is he Is he Is he Muy bien We are Are we Very good Solo hay que darle vuelta ¿Verdad? Are you guys Doctors ¿Son ustedes doctores? ¿Todos ustedes? Are you doctors No I am not No I am not Si yo le pregunto solo a uno de ustedes Pero si digo no Nosotros no somos doctores No We aren't We aren't Muy bien We are not Muy bien We are not We are not El 1.9 ¿Ok? Porque si es un poquito largo Así que porfa veanlo Las instrucciones ahora guys Complete the conversation by filling in the blanks ¿Ok? Completemos estas oraciones Completando los espacios ¿Ok? Complete the conversation by filling out Or filling in the blanks No Excuse me Disculpe Are you Es tú Es usted ¿Sos vos Steven? Steven ¿Y qué le dice Steven? ¿Cómo responde él? No 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 I am not Very good I am not También lo pueden poner Contractado Ok Y le dice No Yo no soy Steven Yo soy O mi nombre es David Medina ¿Cuál sería la respuesta? Mi nombre es Marvin Is Muy bien Mi nombre es Mi nombre es Ok Pero mira Yo Mi nombre es David Pero David está O Steven está allá Ok Steven Ajá Steven Steven Is Steven Over there Over there Está por allá Él está por allá Ok Se le agrega Se le acerca Otra vez El tipo Y le dice Hey Katie Are you Sos vos Steven Sos vos Steven Ok Are you Steven Y ella le dice Ah mira Yo soy Nicole Hi I am Nicole I am Nicole Muy bien I am Nicole ¿Y qué le dice Steven? Ah es un gusto Conocer It is nice It is nice Very good Matías Excellent It is a pleasure It is nice ¿Verdad? Es un gusto Conocerte Es un placer Es agradable Conocerte Ok Ahí estamos Acuérdense Esa es la forma Correcta Para que Llenen Ese Este verbo To be Ok Siento que ha avanzado Rápido Como ustedes Vaya Ya vimos este Ya vimos este El video del alfabeto También Así que El verbo to be Porfa Hay que verlo Vaya Vamos a continuar Let's continue ¿Cómo diría? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Están tus padres En tu casa? ¿Están tus padres En tu casa? ¿Están tus padres En tu casa? ¿Están tus padres ¿Parents? ¿Están tus padres En tu casa? Good job Are your parents At home Are your parents At home Are your parents At home En tu casa En tu casa Ellos están En la casa En tu casa Yes Ok Yes They are Están tus padres Are your parents In Japan In Japan I'm not No Your parents No No My parents No No They aren't They aren't Muy bien They are not In Japan Una vez más Chicos Si hablamos De he Podemos omitir El he Por el nombre Si Podemos hablar Por ejemplo Mi amigo He is ¿Verdad? Mi amiga She is El libro Ya digo The book is Ya no necesariamente Digo it is Ok Si hablo de la t-shirt ¿Cuál es el sujeto O el pronombre sujeto Ahí? The t-shirt No the teacher No la teacher T-shirt ¿Qué es una t-shirt? Es una camisa Camisa ¿Cuál es el sujeto En lugar de camisa? Ed Ed Muy bien Y si hablo de t-shirts En plural ¿Cuál sería el sujeto? It Are Are They 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 Sujeto Acuérdense No el verbo Es el sujeto It is not a book Entonces Sería entonces They Are Not Books Esos no son libros Ok They are not books They are not books It is a plane It is not a plane Y ahí estamos hablando De la forma negativa ¿Verdad? Sujeto Verbo Not Más un complemento Ok He is my friend He is not my friend ¿Cómo preguntaría? ¿Es el tu amigo vos? ¿Es el tu amigo? ¿Es ella tu amiga? ¿Es él tu amigo? ¿Es él tu amigo? Y yo digo Yes, he is my friend Acá está la respuesta ¿Es él tu amigo? Yes, he is Or no No, he is not ¿Son ellos tus padres? No It's ¿Son ellos tus padres? No ¿Son ellos tus padres? Very good Suleyma ¿Son ellos tus padres? No ¿Ellos no son mis padres? It's not It is not It is not As padres No Ellos no son Mis padres It is not It is not As objeto Guys They are They They are not Ellos no están ¿Verdad? They are not Ellos no son Ellos no están ¿Ok? Vaya Ya vamos a ir viendo Un poquito de oraciones Más complejas ¿Ok? Si se fijan Acá está Oh my god Ya tenemos Por ejemplo Las WH questions Obviamente no vamos a entrar a este tema ahorita Pero Tenemos también What When Where Why Que son Si por ejemplo What O who are you ¿Quién eres tú? Who are you Lo mismo Lo único que hago es agregarle una WH question ¿Ok? ¿Qué más hay guys? Los números por favor Apréndaselos Vean Por favor también este video para mañana Si no se los pueden Pues Yo ya doy por enterado Que son Que este video ya lo vimos Ok Mañana Nos Vamos a enfocar En terminar Justamente Ya la sección 2 Prácticamente ya terminamos Ok El de los números Más que todo para dar números de teléfono Ok Porfa Apréndenselo Si no me equivoco Son Son del 1 al 10 Ok Y ese si es súper corto Ok 3 minutos ¿Verdad? Entonces no tenemos más tiempo Para Para verlo ahorita Porfa Revisenlo ustedes Y mañana Vamos a hacer un repasito Así rapidito Del 1 al 10 Yo creo que Todo mundo se lo puede ¿Verdad? Así que Lo único que vamos a hacer Es practicar Por ejemplo ¿Cuál es tu número de teléfono? Ok Eso What is your phone number? What is your name? Si se fijan Ya comenzamos a ocupar What también ¿Verdad? Where ¿Dónde? Pueden ir también Haciendo preguntitas Y practicando con el verbo To be ¿Qué más? Entonces Nos queda pendiente Lo del phone number Vamos a ver Háganme preguntas Por favor Vamos a ver Las preguntas son las más difíciles Ustedes responden Pero a veces Las preguntas Nos cuesta un poco Hacer como la estructura Vamos Pregúntenme Con el verbo To be ¿Estás de El Salvador? Yes I am From El Salvador Good job Thank you También puedo preguntar Are you Salvadorian? ¿Eres salvadoreña? Yes I am Okay Otra pregunta Thank you Another Are you a doctor? All right All right Good question Are you a doctor? Muy bien No I am not a doctor Okay Good job ¿Qué sería ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Otra preguntita? ¿Qué sería? ¿Puedes repetir? Are you Por el I Por el I Lo importante es aprendernos ese verbo Porque ya van a ver Que lo vamos a ocupar Para un montón Un montón de casos Así que nos vemos El día de mañana Y por favor Vean los videos 1.9 Y 1.11 Que es este de los números ¿Ok? Mañana terminamos Con estos números Y con la sección 2 Así que Good night guys Take care Good night Bye guys Take care Good night Bye